Yo más o menos, con otras cositas, se llama el toca-pelotas, porque estás constantemente con la pelota. El objetivo final, por así decirlo, es transportar pelotas de un lado de otro. Parece muy aburrir, pero es verdad, lo hace divertido. El objetivo motor es mejorar un poco la coordinación y la precisión de los desplazamientos, ya veréis, y el consecutivo va a ser un momento de trabajo. ¿Os vais a posicionar? Estáis 12, ¿estáis más o menos 12? ¿Estáis igualando el equipo? Sí. ¿Uno más? Vale, no importa, porque en otras partes del juego hay ventaja para todos los más, cuando hay desventajos. Os vais a poner los dos en fila, enfrente de los aros con pelotas. ¿Vale? Un equipo enfrente de cada aros. Y vais a tener que transportar la pelota con las rodillas, pasándola de compañero a compañero. El último, el más cercano al aro, va a pasársela. Va a pasar una pelota con la rodilla desde el suelo, se la va a pasar al compañero, y él va a ir corriendo hasta la línea de esta negra, se va a poner aquí, esperar a recibirla del último compañero, en cuanto pase la cabeza entera. En cuanto la reciba, va con la pelota entre las piernas, hasta ese, y la deposita ahí. ¿Tenéis alguna duda en el cuerpo? Sí. ¿Y dónde vamos? Yo puedo pasar el brazo de los ribos. Vale. Eh, está en el final. El último color, es la prenda, que sepa, en la pata, las páginas. Si tienes que importarse el primero, entonces nos ven la perista, después la esquina, y la otra termina ya va a paigar. La rata no va a tirar, es un punto. Pero solo el daño si está tirado, si tiene la noche, cuesta. ¿Vale? Vale, el primero de las filasadoras, no, no. ¡Gracias! 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 No he oído, no he oído. ¿Cómo es? ¡Gracias, vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No hay más hermano que puede ver! ¡Ah! ¡Yo lo he visto! ¡Ah! 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 ¡No hayנ τα... ¡Avamos ahí! ¡Venga! 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 ¡Bologués! ¡Venga ya! Escuchame un segundo, cada persona se ata a un globo de su color en cada pierna, ¿vale? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Todo fácil? Cada persona se ata a un globo de su color en cada pierna. ¿Dos globos por persona? Dos globos por persona. ¿Dos por persona? No se ve que son puntos vuestros. ¡Globo! ¡Globo! A ver, ¿qué hay en las tabillas? Creo que sí. ¿Me la he dado? ¿Toma mi chica? ¿Ah, en las pardones? En las tabillas, no fui yo. ¿En las tabillas de las pardones? No me gusta que me guste. Me gusta, los van a pisar a pisar a pisar a pisar a pisar a la pierna. Eso sí, me va a arreglar más tarde. Hay macronito. ¿Qué? ¿Qué? Por qué, por qué, Lucía? ¿Tú has visto los pedacitos de aquí? ¿Tú has visto los pedacitos de aquí? ¿Vale? Nos posicionamos de nuevo. Enfina frente a la. ¿Vale? Enfina frente a la. ¿Vale? Enfina frente a la. ¿Vale? ¡Vale! Cada globo a un punto. Que no se rompa. ¿Vale? Enfina frente a la. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Así que no hayág al final! ¡Vale! 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 ¡Gracias! Probablemente no tenga relleno nada de la ficha de Excel, pero él ya estaba entrenando aquí, ¿a que sí, Kike? ¿A que no tiene relleno ni una fila del Excel? ¿Sí tengo? ¿Sí? ¿El Arde y el Arde? ¿De qué Arde y todo eso el cantado también? Bueno, aquí hay mucho cariño, ¿eh? Bueno, 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 aquí hay mucho cariño, ¿eh? No cuente la mano. Había que haber dicho que se afeitara a la gente hoy, ¿eh? La última. La última. ¡Muerto! 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 Seguramente una parte del jugo ya. Las colocamos ahora enfrente de las aves que tienen las pelotas de tenis. ¿Vale? El equipo en frente de las aves que tienen las pelotas de tenis. Los azules girando para allá. Y los rojos girando para allá, ¿vale? Y una pa' cambio. ¿Dónde va? En la vida entera hay una miranda para allá, un túnel mirando para allá dentro del barrio. El último, más cerca del barrio, rompe una calda también entre sus pies. ¿Y tiene que pasar por dentro del túnel? ¡Muy! 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 Y la misma regla, la misma regla, siempre los chiquitos. ¡Bien! 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 ¡Eso se ha caído! ¡Eso se ha caído! ¡Eso se ha caído! ¡Eso se ha caído! ¡No puedo ya! ¡Que nada! ¡Vamos! ¡Vamos Lulú! ¡Vamos Lulú! ¡Ya le va igual! ¡Que decirle! ¡Lleva a los pies! ¡Apulejo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Reed! ¡No! 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 ¡Gargue! ¡Vale! ¡Acabamos ya! ¡Pretirme! ¡Para los bofetados! ¡Es un fruto menos! ¡Gracias! ¡Pues a hacer antes! ¡No quiero que es el recuento! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy!